Hola, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. Vamos a transmitir este sábado un tema que me parece muy interesante. Un tema de manera profunda, hablar acerca del amor de Dios y una pequeña reflexión que queremos realizar. Antes que nada, pues agradecemos, si acaso te vas conectando a esta transmisión. Soy Gabriel Esteban y soy catequista, ¿verdad? Y nos gusta mucho la evangelización. Muy buenas noches a las personas que se van tan amablemente conectando en vivo este sábado de esta transmisión. Pues hoy vamos a hablar acerca del amor de Dios, pero a lo mejor un poco distinto a como estamos acostumbrados. Ahorita vamos a ver por qué. Voy a mencionar algunas cosas que creo yo pueden parecerte a lo mejor interesantes. Ojalá si te gusta, pues lo veas y lo compartas en las redes sociales. Bueno, pues vamos a comenzar, como siempre, con una oración pidiendo al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos dé fortaleza, que nos ayude. Porque basta, basta con que nosotros invoquemos al Espíritu Santo, nos dice la palabra, para que el Espíritu de Dios descienda y nos ilumine, nos ayude en nuestras diferentes dificultades. Te invito, hermano, a que tú también, desde el lugar donde te encuentres, digas, ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y encienden ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y será renovada la faz de la tierra. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios. Bueno, pues buenas noches y gracias por estarse conectando, ¿verdad?, a este pequeño tema acerca del amor de Dios. Miren, generalmente, muy bien, muy amable, saludos de prueba, gracias, muy amable, Dios le bendiga. Bueno, pues comenzando sobre este tema acerca del amor de Dios, les quiero comentar una experiencia que, pues que viví esta semana, ¿verdad? Ya fui a un lugar por ahí a comprar unas cosas, no voy a decir el nombre de la tienda, ¿verdad? Ya había afuera una persona de otra religión y en ese caso yo me ponía a pensar, bueno, pues simplemente paso, pero generalmente agarra y te dan tu tojita, ¿verdad?, de publicidad, por así decirlo, de su congregación, de su religión, que en este caso, pues son de los testigos de Jehová. Y yo le decía a este joven, no, ¿sabe qué?, la verdad, tiene usted que analizar, le decía, porque Dios es un Dios bueno que nos ama mucho. Y como es un Dios que nos ama mucho, muchísimo que nos ama Dios, pues él no puede querer, le digo, que hayan divisiones, que hayan muchas religiones. Y le hice mención de la cita bíblica que nos dice, un solo Dios, un solo Señor, un solo Pastor. Se me quedó viendo medio extraño y la señora que estaba a un lado, pues creo que me iba a decir algo, pero como tal vez me vio que se lo dije de una manera muy contundente, pues simple y sencillamente no contestó, solamente me dijo buenas tardes y yo le dije buenas tardes, que Dios le bendiga. Y eso me pone a reflexionar mucho, una vez que hicimos una entrevista a un sacerdote, que yo creo que la vas de ver, a lo mejor la puedes ver en el canal de youtube.com diagonal supercatólico, ahí se encuentra esa entrevista. Y este sacerdote nos mencionaba, porque él estuvo en el hospital mucho tiempo, que llevó una vez un joven, precisamente de esta denominación, y le dice, ¿sabe qué? Me voy a morir. Y le dice el padre, ¿por qué te vas a morir? Pues porque lo que me están pidiendo ahora a mis papás es una transfusión de sangre. Y decía el, bueno, el padre le decía, bueno, pues dile a tus papás que quieres vivir, que necesitas una transfusión de sangre. Sabemos que en esa denominación, pues no se puede hacer las transfusiones, porque malinterpretadamente ellos dicen que hay impureza si se hace una transfusión de sangre de una persona a otra. Y tristemente cuenta el padre que el joven falleció. Entonces ahí me doy cuenta acerca del amor tan grande que tiene Dios, y de la manera a veces como tristemente nosotros malinterpretamos muchas cosas que el Señor nos menciona. Cuando me encuentro triste, cuando me encuentro preocupado, y te lo recomiendo ampliamente a ti, cuando me encuentro triste o preocupado, pues recurro al sagrario. Pero en algunas ocasiones por cuestión de tiempo, por cuestión de que ya es tarde, ¿verdad? Para evitar algún problema, pues entonces me pongo a rezar, me pongo a leer las Sagradas Escrituras. Y entre esas veces que he leído las Sagradas Escrituras, me llamó mucho la atención esta cita que te voy a compartir, y que ojalá que tú también la busques en tu casa con calma, posteriormente. Estamos hablando del Cantar de los Cantares, que tiene unas poesías, porque son unos poemas hermosísimos. Pero no son unos poemas como pudiéramos mencionar a lo mejor de algún poeta conocido, de algún poeta que me imagino que tú tienes preferencia por algún poeta. Pero en este caso, esa poesía que leemos en el Cantar de los Cantares, es una poesía inspirada por Dios. Es la misma palabra de Dios. Por eso la profundidad y por eso la belleza, ¿verdad? De este tipo de lecturas, que es la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y en Cantar de los Cantares, en lo que es el capítulo 8, versículos del 5 en adelante, nos dice un tema importantísimo y hermoso. Está titulado como la posesión total. Y nos habla precisamente del amor de Dios. Fíjense, la posesión total. Y dice el coro. ¿Quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté, ahí donde tu madre te dio a luz, donde te dio a luz la que te concibió. Vean lo que nos dice Dios, qué hermoso. Dice, grábame como sello en tu corazón. Nos está pidiendo que grabemos, que lo grabemos a Dios en nuestro corazón. Es decir, es una réplica de lo que, es una repetición de lo que dicen los mandamientos. El primer mandamiento, el más importante, amarás a Dios. Sobre todas las cosas. Y aquí dice, grábame como sello en tu corazón. Como sello en tu brazo. Porque el amor es más fuerte que la muerte. Es decir, Dios nos ofrece un amor que va por encima de esta vida. Dios nos ofrece un amor que en verdad va a trascender. Cualquier amor que podamos tener hacia nuestro esposo, esposa, hacia nuestros amigos, conocidos, a nuestros hijos. Cualquier amor de esos no puede en ningún momento compararse con el amor tan profundo de Dios. Y sigue aquí y dice, la pasión más cruel que el abismo. Sus llamas son flechas de fuego e intensas llamaradas. Los océanos no podrían apagar el amor ni los ríos extinguirse. O sea, nos menciona que es tan fuerte el ardor del amor de Dios. Es tan fuerte el amor que Dios te tiene a ti. Que dice que sus llamas son flechas de fuego. Pero un fuego amoroso. Intensas llamaradas y que los océanos no podrían apagar el amor de Dios. Si nosotros pudiéramos experimentar el amor de Dios, nada más un pedacito. Por ahí había un santo que decía que si pudiéramos nosotros tener por un segundo una pequeñísima parte del amor de Dios. Nuestro corazón no aguantaría por la profundidad de su amor hacia nosotros. Vean qué hermoso, qué interesante. Y sigue aquí y dice, quien quisiera comprar el amor con todas las riquezas de su casa sería despreciable. O sea, nos habla de que el amor de Dios no se puede comprar. El amor de Dios no tiene precio. El amor de Dios es tan real, tan profundo, tan grande, que de ninguna manera puede ser para nosotros razón de comprar. Me acuerdo en los hechos de los apóstoles cuando una persona le pide, si no me equivoco, a San Pablo. A San Pablo, si no me equivoco. Le dice, ¿sabes qué? ¿Tienes algo para darme de limosna? Y le dice, no, pues no tengo nada, pero tengo el Espíritu Santo y lo que tengo te lo doy. Lo bendijo y quedó curado. Y le decía, no, no es nada, no es nada porque gratis me lo dieron, gratis te lo doy. Así es Dios, así es un Dios amoroso, un Dios grande, un Dios profundo, un Dios que está lleno de misericordia, pero también un Dios justo. Estaba viendo un video acerca de un sacerdote que hablaba sobre qué pasó con Judas, qué pasó o qué pasa con las personas que se quitan la vida. Y decía el sacerdote que en ese lapso, en ese momento en que la persona se decide quitar la vida y llega en presencia de Dios, hay unos instantes, unos segundos donde esa persona puede haber sentido de corazón dolor y tristeza por lo que estaba haciendo y haber perdido perdón. Esto quiere decir que no necesariamente que se va a salvar de manera directa, desde luego que no, pero tal vez que al final se alcanzaría el purgatorio. Pero quién puede saber eso? Nadie, pero tampoco podemos apegarnos a su amor y su misericordia, decir bueno, como Dios es bueno, como Dios es compasivo, como Dios es misericordioso. Bueno, pues voy a hacer todas las cosas malas y unos días antes o unas horas antes me arrepiento y queda solucionado el problema. Y eso y eso no se podría, ¿verdad? Eso no se podría porque estaríamos jugando con la misericordia de Dios. Estaríamos jugando con el amor de Dios que tiene por que tiene hacia nosotros. Más sin embargo, ese amor de Dios es profundo, es grande, es muy fuerte y es lo que te debe de inspirar, hermano, para salir adelante. Es lo que te debe de inspirar para darte cuenta que ese amor profundo de Dios tiene que deberse reflejado en cada situación, en cada circunstancia, en cada momento, en cada vez en que tú, así como yo también. Claro, como todos sentimos cierta tristeza, cierto desánimo, cierta desesperación por las situaciones de la vida, por los diferentes problemas que ocurren dentro y fuera de la escuela, del trabajo, de la familia. Pero es Dios, es Dios quien nos da siempre la oportunidad para seguir adelante. Dice una frase que mientras hay vida, esperanza, y es cierto, porque la esperanza es una virtud teologal, fe, esperanza y caridad. Son las tres pilares que debemos de seguir siempre, fe en Dios, esperanza en Dios, y calidad recibida de él y nosotros también, dar esa caridad a las demás personas. Es así tan grande el amor, tan grande como nosotros no podemos llegar a entender y como tal vez nunca podamos, podamos, perdón, comprender de manera cierta, de manera firme. Por eso regresando a lo que mencionaba al principio, Dios no quiere un pueblo dividido por las religiones. Dios vino, Jesucristo, en la persona, en la segunda persona, vino para unificar, vino para dejar su evangelio, vino para dejar su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad. Y la vino a dar y mucha gente, mucha gente no la aprovecha, no la aprovechamos, simple y sencillamente nos acercamos a comulgar. Mañana es domingo, es día del Señor, es día de encontrarnos con Jesucristo de manera realmente presente en la hostia consagrada. Ahí está en el sagrario, en este momento, esperándote, buscándote, con un amor, como dijimos al principio, un amor desesperado. ¿Cómo es posible que de quien debemos de nosotros ofrecerle nuestro amor incondicional, resulta que él es el que viene y se presenta de la manera más sencilla a través de la hostia consagrada? De la manera más sencilla como puede uno no imaginarse y se hace presente así para cumplir lo que dijo que estaría con nosotros en todo momento, en toda circunstancia, en todos los momentos difíciles que estás pasando. Ahí está Jesucristo, ahí está Jesucristo y aquellas personas que dicen, ¿por qué hay guerra? ¿Por qué hay tantas cosas malas en el mundo? ¿Por qué? Simple, sencillamente, porque existe el pecado y la mayor, la mayor alegría o la mayor bendición, una de las mayores bendiciones que Dios nos da es que nos hace libres, nos hace libres, nos ama muchísimo, pero no puede hacer que nosotros fuéramos como unos robots que solamente nos dedicamos a hacer exactamente lo que Dios quiere. Dios te ama, Dios te ama de manera profunda, de manera real, de manera tangible y por ese amor que Dios tiene hacia nosotros, por ese amor que Dios tiene, saludos Jocelyn, por ese amor que Dios nos tiene y que nos ama de manera exorbitante, es que nosotros debemos de buscar cada día más encontrarnos con Él, en la hostia, en las cosas que se encuentran. Te vuelvo a mencionar esta cita para terminar, para que te deleites después con calma en tu casa y la puedas analizar. Te comento que es Cantar de los Cantares, capítulo 8, versículos del 5 en adelante, llega hasta el 7, es poquito, ¿verdad? Y decía, la posesión total es el título que da esta Biblia, que te la recomiendo mucho, que es una Biblia para jóvenes, porque trae sus pedacitos de explicación para los jóvenes. Dice, ¿quién es esa que sube del desierto apoyada en su amado? Debajo del manzano te desperté ahí donde tu madre te dio a luz, donde te dio a luz la que te concibió. Ve hasta dónde llega el amor. Ve hasta dónde Dios es capaz de amar a cada uno de las personas que ha creado porque nos ha hecho a su imagen y semejanza. Y nos ama de manera real, de manera profunda, de manera sencilla, porque hasta eso es un amor sencillo, pero pleno y completo. Pues ánimo, acuérdate que Dios no te hizo en serio, Dios te hizo bajo una perspectiva hermosa que nos lleva solamente a reflexionar una acción de gracias ante un Dios tan bueno y tan amoroso. Que el Señor te bendiga y nos seguimos viendo. Próximamente voy a grabar nuevos videos de dinámicas para catequesis que les gusta mucho. Y recuerda que si eres catequista, pues qué bueno, qué bueno porque estás dando tus dones y tus carismas al servicio de la iglesia. Y si no eres catequista, pues anímate a hacerlo. Yo creo que en tu parroquia, en tu comunidad, ahí donde tú estás, serías muy útil como catequista si logras dejar que esa gracia de Dios y ese amor de Dios pueda trascender a través tuyo hacia los demás. Y te acuerdo que visites el canal de youtube.com diagonal super católico, donde hay más de 1700 videos de nuestra fe. Hay muchos videos ahí que te pueden ser útil y que sin duda alguna te pueden servir para conocer cada día más y amar más a Dios. Que el Señor les bendiga, que pasen muy buenas noches y ánimo, que Dios te ama mucho, mucho más de lo que nuestra mente puede imaginar. Hasta luego.